La configuración del Estado Policial Dos hechos de enorme gravedad se produjeron en las últimas horas en la provincia de Jujuy. La violenta represión a los obreros en huelga del ingenio Ledesma, propiedad de la familia Braquier, por parte de la Guardia de Infantería, con un saldo de 80 heridos y nuevas detenciones de integrantes de la organización barrial Tupac Amarú, que incluyen a Raúl Noro, compañero de Milagro Sala, secretario de Prensa de la Tupac Amarú. Ambos acontecimientos, cuyo repudio masivo, enérgico y urgente resulta imprescindible, se encuentran ligados íntimamente al ensayo territorial de un Estado Policial. Su promoción desde el gobierno del radical de la Alianza Cambiemos, Gerardo Morales, pareciera surgir como único modelo estatal viable ante el programa de ajuste y acelerada concentración de riqueza del actual giro neoliberal en el país. Son sus rasgos principales, la persecución judicial de militantes sociales y políticos, a través de causas armadas a medida por magistrados y fiscales afines. Campañas mediáticas de demonización y prejuzgamiento convenientemente editadas y coordinadas. Represión violenta de movilizaciones y protestas, incluyendo disparos de armas de fuego y golpizas. Y un despliegue sistemático de las acciones disciplinantes por parte de las fuerzas de seguridad, como el hostigamiento, las retizas y el amedrentamiento de acciones cívicas en la vía pública. No se trata tan solo de una impronta sobre la superficie del entramado jurídico e institucional, sino de un verdadero ensayo de transmutación simbólica en los cimientos de la vida democrática argentina, como quedó evidenciado en los raquíticos festejos del Bicentenario de la Independencia. Las celebraciones de las fechas patrias, que en la última década recuperaron el sentido popular, independentista y antimonárquico de las gestas principales de la configuración de la Argentina, estuvieron caracterizadas por imágenes militaristas, por una vergonzosa genuflexión imperial y la reivindicación de figuras claves del golpismo. El Estado policial, la fisura del Estado de Derecho, puede constituirse en el reemplazo del cotillón electoral, de la concordia, del diálogo y la felicidad, cuando éste sucumba bajo el peso del desempleo y la pobreza creciente. El ensañamiento con militantes sociales y políticos, que emerjan de una realidad cruciante, como el caso de Milagro Sala, puede convertirse en la moneda corriente de una sociedad irreconocible, si las fuerzas democráticas y populares no avanzan en acciones contundentes. Por ello, nos sumamos a las iniciativas colectivas, de refugio a la represión y encarcelamiento de militantes y trabajadores, y a la vulneración del Estado de Derecho en la Argentina. La primera es que en la caracterización del Estado policial... ¿Podés hablar adelante, por favor? Porque no hay... La caracterización del Estado policial, la habría que sumar el espacio a la generación de grupos paramilitares. Por ejemplo, está el caso del tiempo argentino, en donde se denuncia que hubo connivencia policial, pero que fueron grupos que tuvieron connivencia. Y Silvio nos mencionaba el tema de Guisarro Aranzibia, y una cosita más, que también dijo Silvio, si no anda por acá, creo que está afuera. Y el tema del espacio de Biondini en la Casa de Gobierno, mencionar estas dos cuestiones para completar un poco la descripción del tema central del texto. Nada más. Muy bien. Aprobado. 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 Aplausos. Aplausos.